Música Quiero agradecer a Javier Caballero por habernos dado una beca y por habernos dado seguimiento a este programa que nos beneficia a muchos alumnos de la prepa de escasos recursos y nos ayuda a seguir estudiando y formarnos como personas. Estoy en cuarto semestre de contabilidad y espero que Javier Caballero siga y espero que tenga más programas para las licenciaturas y pues muchas gracias a Javier Caballero y también como a las personas de la preparatoria por habernos dado esta oportunidad. Estamos nuevamente formalizando el programa prepa segura que ya habíamos venido trabajando, hoy con la Universidad Autónoma de Nuevo León, con la prepa 20, con su director, el profesor Mario Díaz y obviamente con el rector, el ingeniero Rogelio Garza. Contentos, muy contentos porque podemos seguir impulsando la educación en Santiago. Hoy estamos firmando prácticamente la renovación con otros 30 estudiantes. Llegaremos a, o ya llegamos a 60 este año y para nosotros siempre encontrar este tipo de mecanismos de apoyo es trascendental y es fundamental. Es muy importante porque gracias al apoyo del alcalde y al apoyo de la universidad se puede esto traducir en oportunidades para los muchachos. Sabemos nosotros la vulnerabilidad que tienen las familias y esta oportunidad es bien, bien utilizada por ellos. Entonces, pues es cambiarles la vida. Yo creo que es trascendental. Gracias.